En México hicimos un compromiso. Por primera vez el gobierno federal y los ciudadanos nos unimos para formar una alianza en la que participan gobiernos y autoridades municipales, empresas, hospitales públicos y privados, laboratorios y farmacias. Todos unidos por tu salud y la de tu familia, unidos por tu tranquilidad, porque así a parte es justo. Es un compromiso en todo el país. Alianza por un México sano, un sano compromiso. Gobierno de la República.